Tenemos que intentarlo con la nueva versión de nuestro Joker a él. Llega al Magic la ternura y la fantasía. Llega una serie llena de emoción y diversión. Maggie, la pequeña niña que vive muchísimas aventuras en la tierra de nunca jamás. Maggie, ella tiene amigos muy extraños. La bestia feroz, un cachorrito que no es tan feroz. Y Hamilton, un chanchito que sabe hacer de todo. Juntos, viven las historias más emocionantes en un mundo de fantasía. Maggie, otra nueva serie, por supuesto, en Magic Kids. Todos los sábados y domingos en Argentina a las 10 y media de la mañana. Hasta mañana, mi amor. Que descanses. No, mami, dejala prendida. Con la nueva promo Dino Galaxia de Danonino, ya es hora de apagar la luz. ¡Guau! Figuras espaciales que brillan la oscuridad. Pegámoslas ya. Encontrá en los botes de Danonino figuras espaciales en las que estoy yo. ¡Guau! Pégalas donde más me guste. Hay 7 figuras diferentes para que armes una Dino Galaxia y la veas brillar cuando se apague la luz. ¡Apúrate a tener los tuyos! ¡Se va volando! Ahora, el programa que más te gusta, te va a gustar todavía más. ¡Quieto Pizzas! Además de jugar con Quito, ahora también podés hablar. ¡Hola! ¡Un aplauso, muchacho! Preguntale todo lo que quieras y divertite como siempre. ¡Quieto Pizzas! Y por supuesto, Chucho, te ayuda a jugar para ganar premios increíbles. ¡Quieto Pizzas! Para jugar y divertirte. Como siempre, en Magic Kids. Todos los días en la Argentina a las 5 de la tarde y en México a las 3. Nivel X cumple 7 años y los festeja mostrándote todo lo nuevo. Todos los secretos, todos los trucos. Nivel X. Los expertos de cada tecnología te muestran los detalles que querés conocer. Nivel X. 7 años con todo lo que a vos te gusta. Nivel X. Máximo nivel de entretenimiento. Como siempre, en Magic Kids. De lunes a viernes en Argentina a las 10 y media de la mañana y en México a las 8 y media. El Magic te trae otro estreno. Llega directamente desde los mares más peligrosos. Barba Roja. El legendario pirata que lucha por el bien y la justicia. Barba Roja. En una batalla encontró un bebé abandonado. Lo adoptó como su hijo y ahora se convirtió en un gran héroe. Barba Roja. Combates de espadas, islas misteriosas, tesoros enterrados y miles de aventuras en un mundo desconocido. Barba Roja. Desafíos en los siete mares. Desde ahora en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 9 y media de la mañana y en México a las 7 y media. Este nuevo estreno del Magic viene con un toque de elegancia. Carlin Crouse. Un valiente detective inglés que está dispuesto a todo para derrotar al crimen. Siempre y cuando las peleas tengan un poco de elegancia. Carlin Crouse. En medio de las noches tormentosas. Cuando los villanos se apoderan de la ciudad llega a Carlin Crouse. Misterio, suspenso, acción y mucha elegancia. Carlin Crouse llega puntual a Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 3 de la tarde en México a la 1. ¡Suspenso, acción y mucha elegancia! ¡Suspenso, acción y mucha elegancia! ¿Qué tal para Keyla? ¡Dale, dale, vamos! ¡Te falta un poquito así! ¡Y arriba, arriba! ¡Con Danonino no hay problema! ¡Con Danonino y a crecer! Nivel X cumple 7 años y lo festeja mostrándote todo lo nuevo. Todos los secretos, todos los trucos. Nivel X. Los expertos de cada tecnología te muestran los detalles que querés conocer. Nivel X. 7 años con todo lo que a vos te gusta. Nivel X. Máximo nivel de entretenimiento. Como siempre, es Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 9 de la noche y México a las 7. Máximo nivel de entretenimiento. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Sigue el juego y tenemos a Erika en línea Hasta mañana, mi amor, que descanses No, mami, déjala prendida Con la nueva promo Dino Galaxia de Danonino, ya es hora de apagar la luz ¡Guau! ¡Figuras espaciales que brillan en la oscuridad! ¡Pegámoslas ya! Encontrá en los botes de Danonino figuras espaciales en las que estoy yo ¡Guau! ¡Pégalas donde más te guste! Hay 7 figuras diferentes para que es una Dino Galaxia y la veas brillar cuando se apague la luz ¡Apurate a tener los tuyos! ¡Se va volando! Aprender, descubrir, explorar, conocer Todo esto lo vivís en Zona Virtual El único programa que te trae todo lo que está en la red Y te lo muestra de la forma más divertida Zona Virtual Chat, juegos, chistes, opiniones Y el consultorio web Con un especialista que responde a todas tus preguntas El entretenimiento real está en Zona Virtual El único centro de comunicación interactiva Como siempre En Magic Kids Todos los días en Argentina a las 6 de la tarde Y México a las 4 Ahora más que nunca vas a querer Giacomo Porque trae un desplegable de juegos y anteojos mágicos Para resolver los misterios de Scooby-Doo Hay 4 motivos para coleccionar Encontralos junto a los paquetes de Giacomo ¡Gracias! 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 Sigue, sigue, sigue el juego ¿Quién está en línea, Hugo? ¡Gracias! 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 Muy probable, señor Al Caribe no todos van de vacaciones Barbarroja El legendario pirata que navega por islas paradisíacas Defendiendo a los más débiles de las injusticias Barbarroja Luchas, combates, duelos, desafíos en medio del mar Barbarroja El pirata que nunca descansa Por supuesto En Magic Kids Todos los días en la Argentina a las 10 de la noche Y México a las 7 ¡Magic! 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 ¡Jugar y divertir! ¡Puesto! ¡A jugar y divertir! ¡Puesto! su basa estriar y grafi noviembre quédate en el el entre todo acá en malet al grande para los chicos cuando salgo es muy fácil por su poder sentarte eventual todo lo que te gusta todos los días en argentina a las 6 de la tarde y 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 ¡Vamos! ¡Te falta un poquito así! ¡Y arriba, arriba! ¡Con Danonino no hay problema! ¡Danonino y a vencer! Mis ladrillos va por más. Ahora armá los modelos y jugá en cuatro juegos virtuales. Viví emocionante carrera. Encontrá el tesoro escondido por los piratas. Salvá a la ciudad del caos. Protegí la galaxia de las fuerzas enemigas. Con mis ladrillos, jugá en el mundo real. Y ahora también en el virtual. El de Lionel. ¡Divertite! Tía, y si le damos algo bien divertido a los chicos... Llegó Serenito con Fintech. Mezclálo y creá un riquísimo Serenito multicolor. Serenito con Fintech. ¡Divertite en colores! Tenés el encanto, tenés el glamour. Poné las mostacillas en el Magic Hair Beader. Engachá el pelo, presioná el botón y creá un increíble look para todas tus amigas. Mostacillas con letras, de colores, brillantes. Con Magic Hair Beader podés crear tu propio estilo de peinado. ¡Divertite! 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 ¡Vos tenés todo el control! ¡Divertite! ¡Divertite! Nuevos mini packs a un mini precio Conseguilos en kioscos Encontrá en cada pote de serenito los eskeltis más copados Apoyalo donde más te guste Pinta sobre ellos y deja tu marca Me gustas Hay 16 diseños alucinantes Además debajo de las tapitas encontrá y ganá un kit para equipar tu cuarto Una tele con DVD más un equipo de música más una computadora Promo serenito Pinta tu onda Power Ranger Tormenta Ninja Tengo un plan, nos encontramos en el cuartel ninja Si, con los walkie talkie de los Power Rangers siempre estarás en contacto Tu comunicación será más rápida y divertida Hace tu estrategia de juego con tus amigos y sea un Power Ranger Tormenta Ninja El planeta parece muy tranquilo pero en realidad en algún lugar de este mundo se está sucediendo la guerra de bestias Los Maximals y los Predacons luchan para sobrevivir Están dispuestos a seguir hasta el final Hasta que solo quede uno Guerra de bestias Una serie a pura acción Con los más poderosos animales robots Guerra de bestias La batalla comenzó Por supuesto En Magic Game De lunes a viernes en Argentina a las dos de la tarde Vamos todos a jugar Al Monji Loco ya Que locura es Monji Loco Cuanta acción vivirás El que hace caer menos Es el que ganará Monji Loco Que divertido está Es The Dictor Juga con la Trading Card Game de los Power Rangers Tormenta Ninja Ya estás listo para dar batalla Decidí la forma de atacar y vencer a tu rival Hacés tu estrategia de juego Cada batalla será decisiva para tu victoria final Sentí la evolución con la Trading Card Game de los Power Rangers Tormenta Ninja Son The Dictor J, J, el adiós La área alegre sobre Tarry Town Un lugar lleno de felicidad Allí encontrarás Un amigo singular J, 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 el avioncito Con luz, sonido y movimiento J, J, el avioncito Soy yo Es The Dictor Es The Dictor Es The Dictor El club del anime tiene mucha historia Tiene mucho futuro Pero hay algo mejor que disfrutarlo en el presente El club del anime Todo el mundo del anime en un solo lugar Secretos, novedades, datos y mucho más El club del anime Películas, series, videos inéditos El pasado, el presente y el futuro de tus dibujos favoritos Están en... El club del anime Un programa de colección Como siempre En Magic Kids Sábados y domingos en Argentina a las 8 y media de la noche Y México a las 5 y media de la noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra! ¡Ay! ¡Casi me quedo de atrás! ¡Me caigo! ¡Hola! ¡Muy bienvenido! ¡Se empieza nuestro show del mediodía! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Tabla Rafa! El programa acaba de empezar Cero ¡Cero total! ¡No sabemos qué va a pasar! ¡No sabemos quién va a ganar! No sabemos ni qué juego vamos a jugar ¡No sabemos nada! ¡Suscríbete al canal! Solo sé